Hola amigos, sean bienvenidos a otro corto comentario de este nuestro canal de YouTube Agenda Semanal TV. Estamos en esta ocasión en uno de los malls de West Palm Beach, aquí en la Florida. Así que desde aquí vamos a llevar un corto comentario relacionado con la situación nacional e internacional. Es evidente que hubo una reacción al discurso del presidente Luis Abinader de este 16 de agosto que lo produjo desde el Cibao de la República Dominicana para todo el país. En esta ocasión hubo una reacción en las redes sociales por parte de Jaime David Fernández Mirabal. Pero una reacción que realmente deja mucho que desear, porque caray, ¿cómo es posible que una persona que haya tenido una trayectoria y que haya ocupado posiciones tan relevantes en el tren gubernamental de la República Dominicana se atreva a dar respuestas con alegatos de cosas que son muy bajas en el espectro de la cultura dominicana? El señor Jaime David Fernández Mirabal, yo creo que deberá revisarse porque ha estado cometiendo algunos exabrutos que dejan muy mal parada su imagen pública como figura en la República Dominicana. Yo creo que eso que nosotros vimos en las redes sociales y otras acciones que él ha venido cometiendo y que ha venido publicando a través de las redes sociales, pues desdicen mucho de lo que inicialmente la gente pensaba de él. Pero ahora está reconfirmando muchas de las creencias que tiene la población dominicana sobre este dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana. Los políticos de nuestro país deben de tener mucho cuidado porque son figuras públicas a las que mucha gente sigue y quisiera pues emular, imitar y este no es un estilo, una forma decente, sosegada, transparente y acorde a las buenas costumbres y a las formas de que debe manejarse un dirigente de la estatura de Jaime David Fernández Mirabal. Ojalá que él se revise para que la gente no siga teniendo aquellas creencias que se han difundido de él. Tantas especulaciones, tantas conjeturas que se hacen sobre su persona para que no siga pues suscitando comentarios y análisis de personas que entienden que su conducta, la conducta que exhibe ya un hombre de cierta edad y también un dirigente de un partido mayoritario de la República Dominicana, pues no sea cada día más distorsionada. Eso espero, que no sea más distorsionada, que él asuma el rol que verdaderamente le corresponde de ejemplo en la sociedad dominicana. Así que ya ustedes saben, muchísimas gracias desde West Palm Beach en la Florida, Balbueno Medina. Estamos en esta ocasión reportando para nuestro canal de YouTube Agenda Semanal TV. Hasta la próxima. Bye, bye.